Los altos precios de los juguetes en las llamadas shopping en Cuba son una tortura para padres e hijos. Algunos prefieren desviar su camino con tal de no pasar frente a las jugueterías del área dólar. Con imágenes enviadas por Palenque Visión, el siguiente reportaje fue preparado por Salvador Blanco. Un juguete para un niño es un objeto de suma importancia. Los juguetes son herramientas esenciales para el desarrollo del niño. Los juguetes juegan un papel importante en la formación de los conceptos, aptitudes, expectativas y socialización en los niños. Pero las jugueterías en varias tiendas de área dólar se han convertido en una tortura para los padres cubanos. Uno saca a la calle y cuando lo ven se desquician, se vuelven rojo y a veces hasta los padres se cohiben un poco de sacarlo. Imagínate una muñeca, que la niña que se enferma las muñecas, las muñecas son carísimas. Una muñeca viene costando de 12 a 13 dólares y en moneda nacional viene siendo 10 dólares son 250 pesos, más 2 dólares más son 300 pesos en una muñeca. Desde siempre los niños han tenido la necesidad de una actividad, de moverse, de manipular y experimentar objetos, de crear, de relacionarse e intercambiar acciones, vivencias y sentimientos. Sin embargo, los precios de los juguetes para realizar estas actividades son inasequibles. Hay unos carritos de niños que valen 200 y pico de dólares, que son tipo unas cuñitas, unas moticos. ¿A qué niño no le gusta eso? Unos helicópteros de control remoto lindísimos, que yo hubiera querido tener uno cuando era niño, 40 y pico de dólares también. Si compro un helicóptero de esos no se tome en mi casa. La tentación está presente. Existe la alternativa que ofrecen los cuentas por pistas, juguetes más baratos que no compiten ni satisfacen el deseo de los párvulos. Siempre van a preferir las tiendas, lo que creo que son caros y no sé, la gran mayoría no tienen posibilidad de comprar. Por eso vienen a comprar aquí, son más baratos. En la calle hay muchos juguetes más o menos asequibles, de los cabres, pero están feos. Generaciones anteriores tuvieron mejores posibilidades. Los hijos míos tuvieron los cípidos, las bicicleticas aquellas, los triciclos, después la bicicleta 20, aquella, los hijos míos sí tuvieron juguetes. El dilema está entre el sustento o darle una alegría a sus hijos. Si se puede bajar un poco los precios, todos podemos adquirir, poder comprarle a los niños juguetes que nos gustaría, que no tuvimos nosotros y que los niños nos podían tener. Con el salario que hay, es imposible darle el gusto a un niño, de comprarle, por ejemplo, el carrito, esa cosita, es duro, es duro. Yo no trato de comprarle más caro, es más bonito, sino que yo lo pueda comprar porque hay otras necesidades también. Tú si comes, no puedes vestirte y si te viste no le puedes dar un juguete a ese niño. Los niños necesitan jugar, pero no hago a ese precio. Salvador Blanco, Martín Noticias.